Hola, soy Martín, capa para los amigos. Hola, yo soy Andrea y esta es Catalina. Los tres estamos viajando en un Mercedes-Benz 312, modelo 64, que se llama El Coco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Hoy estamos aquí en Villa General Belgrano, Córdoba, visitando esta hermosa ciudad, realmente muy pintoresca, muy linda Córdoba, muy linda Villa General Belgrano. Ahora vamos a hacer unas tomitas del centro y toda esa zona, así que... ¡Acompáñennos! 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 Bueno, aquí estamos, en pleno centro. Un edificio muy particular aquí en Villa General Belgrano, donde tenemos turismo, donde se hace la fiesta de las masas vienesas en Semana Santa, en abril. Así que, pleno centro de Villa General Belgrano. ¡Acompáñennos! 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 Tenemos turistas de cerveza. Y hay muchas cervecerías, muchas choperías, cervecerías artesanales... Para venir a degustar una buena cerveza. ¡Gracias por ver el video! Una cosa importante que tienen que saber es que Villa General Belgrano no tiene río, hay un pequeño arroyo, entonces es esto, es venir a visitar el centro, venir a tomarse una cerveza, comerse algo rico alemán, porque aquí hay muchas comidas típicas, muchos restaurantes, pero no hay río, igual tenemos la zona, en pocos kilómetros podemos encontrar ríos bellos. Ah. Ah. ¡Ah! Mirá la barba que tengo, no me había visto. Hace un par de días que no me miro en el espejo, muchachos. Ahí tienen dos cervecitas. Una roja, una hita y una hita. Y la cata. La cata por debajo. Vamos a ver qué almorzamos ahora. Vamos a ver. Ahora estamos degustando una cervecita. Llegó la comida. Un sándwich vegetariano tranquilo con unas papas. Me estoy cuidando, chicos. Me estoy cuidando, ¿sí? Ahora la Andrea. Papelito, papelito. Le está entrando. No sé si se lo va a acabar. No sé si se lo va a acabar, pero... Muy rico, muy rico. Se come en este lugar. Y se bebe. Bueno, si os gustó el vídeo, dale like y suena la campanilla. Y síguenos en el WhatsApp. Y síguenos en el Facebook. Y síguenos en el Instagram.